Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal donde damos repaso a las noticias marítimas. El Marie Curie retomó la línea Huelva-Canarias, sustituyendo a la Hipatia de Alejandría que se encuentra en Vianado Castelo, al norte de Portugal. Veremos si, entre otras reparaciones, será donde se le realicen los trabajos para instalarle scrubbers, al igual que al Marie Curie. Esta instalación se tendrá que prolongar hasta mediados de noviembre, fecha en la que aparece en los horarios de Balearía en la ruta Barcelona-Palma de Mallorca. Noticia también por parte de Balearía y es que termina el flete del buque Tom Sawyer en la que estaba operando en la línea Motril-Tangermed, ruta en la que a partir de ahora estará el volcán de Tauce. El siguiente destino del Tom Sawyer es a la empresa Marítima Peregar, en la competencia directa de Balearía en esta ruta. Pero en este caso desde Málaga, dando así baja al flete del Friedrich Rus, el cual ya se encuentra navegando a Vigo. En esta ruta desde Málaga, a diferencia de Balearía desde Motril, no se ven débiletes de pasaje. El Tom Sawyer antes de iniciar su principal ruta fue a Melilla desde Motril y luego a Málaga veremos si repite esta conexión con Melilla, ya que antes esta ruta la operaba una vez al mes, el festivo de Marítima Peregar para recoger mercancías peligrosas y que no pueden ir embarcadas en un barco que lleve pasaje. El Fast Ferry Borac, de propiedad desde 2016 por Intershipping y actualmente propiedad de la naviera griega Hellenic Seaways, tras hacerse con él en la subasta llevada a cabo por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, el pasado 27 de junio en Algeciras, y por un valor de 2.000, 4.000 o 10.000 were, siendo la única oferta presentada. Esta siendo remolcado por el Christos 24 Shav rumbo al puerto del Pireo. Por parte de Naviera Armas, el pasado martes reorganizó su plan de flota en Canarias, debido a la varada del volcán de Tagoro, que ya se encuentra en Cádiz. El volcán de Teno pasó a la ruta Las Palmas, de Gran Canaria, Morrojable, y el Villa de Agaete, en la ruta entre capitales donde no hay novedades con los horarios, al contrario que en la ruta con las islas occidentales donde el volcán de Taburiente pasa a operar en solitario con la isla de La Gomera y con La Palma, esta última la ruta se realiza de manera no directa pasando por La Gomera y con una duración de 3 horas y 45 minutos.